Vamos a mostrar, vamos a compartir algunas placas, imágenes de esto que comienza en algunas horas nomás. Hablamos del Hot Sale, una nueva edición con mucha expectativa para cada uno, obviamente, de los comercios, con la expectativa de los consumidores de ver si encuentran algún tipo de promoción. Facu, ¿qué es lo que tenemos que saber el oyente, el televidente del Hot Sale? Bueno, que no es nada más, porque arranca a las cero horas de lunes, lunes, martes y miércoles, unos días donde vas a encontrar promociones, descuentos de las ventas online. El Hot Sale básicamente es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para generar difusión, se suman cada vez más marcas, son cerca de 730 marcas que van a participar del Hot Sale. Más de mil son los distintos productos, rubros y sectores que vas a poder encontrar. Tenés de todo. ¿Hay una página oficial, Facu? Hay una página oficial que es la que estamos viendo acá en pantalla. ¿Cómo es? www.hotsale.com.ar. Obviamente acá, esta es la novena edición. Sí. Eso se hizo en otras oportunidades, se fue repitiendo debido al éxito que tiene, inclusive sabemos que va a ser lunes, martes y miércoles, pero por lo general muchas firmas que participan desde el Hot Sale deciden quedar toda la semana con promociones, con descuentos, para incentivar el consumo, en este caso puntual, pero claro, en el medio hay muchas dudas, sobre todo en materia de seguridad, porque acá estamos hablando de que la compra no va a ser presencial, que tenés que tener en cuenta que tal vez tenés que hacer una compra con una tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Es riesgoso comprar en el Hot Sale o no? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo hacer para tratar de bajar la exposición al riesgo? ¿Tratar de estar atentos hacia las avivadas? ¿Acceder a los descuentos concretos o no? ¿Engaños? Para eso vamos a repasar la situación. Bueno, ahora vamos a seguir con las placas, pero la vamos a sumar para que nos ayude a Soledad Martínez, Soledad Rodríguez, es analista en informática y especialista en ciberseguridad. Soledad, bienvenida, ¿cómo te va Facundo y José? Te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soledad Martínez es el nombre. Soledad Martínez, Soledad Martínez, por eso, ahí está. Perdón, Soledad. No, no hay problema. Siempre te convocamos para este tipo de situaciones. Soledad, bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta entonces para al momento de hacer este tipo de compras? Bueno, como comentaban, es la novena edición del Hot Sale, ya también se han sumado los Black Friday, Cyber Monday, que son distintas campañas similares a la que comienza mañana, y lo que hay que estar muy atento es dentro de qué página o dentro de qué plataforma hago la compra. Siempre asegurarse de que exista, porque comentaban que hay un registro de la Cámara de Comercio Digital donde tiene cierto número de empresas, pero la verdad también hay muchos comercios más chicos que a través de sus redes sociales, lo podemos ver ya hace un par de días, promocionan el evento del Hot Sale. ¿Qué pasó a partir de la pandemia? Todos los comercios comenzaron con la venta a través de sus redes sociales, algunos ya sumaron la tienda Nube para venta, entonces lo que tenemos que verificar es que exista el comercio al cual nosotros vamos a comprar. Nos van a llegar un montón de publicidad de Instagram, mensajes de WhatsApp, y si a la hora de elegir esas opciones, bueno, verificar de que exista, que la página no sea un phishing, es decir, que no esté suplantando a la oficial. Sole, ¿qué datos te puede pedir, son necesarios para hacer una compra y está bien darlos y cuáles no? No, los datos del medio de pago que uno va a realizar, ya sea una tarjeta de crédito o de débito o hacer una transferencia. Siempre en estos casos se recomienda hacerlo con tarjeta de crédito porque tenemos la posibilidad de hacer el desconocimiento de firma, tenemos un periodo de tiempo como para, si nosotros no llega el producto y no tenía las características que nosotros necesitábamos, queríamos, o directamente no nos llega el producto, tenemos la posibilidad de hacer ese desconocimiento. Lo que hay que tener en cuenta también es que, por ejemplo, si utilizamos plataformas digitales como la de Mercado Libre, hacer el total de la compra dentro de la plataforma, desde el contacto del vendedor hasta finalizar con el pago y uno tiene la posibilidad de los botones de arrepentimiento o dar conformidad con el producto para que se concrete el pago al vendedor. Pero hay algunos casos, te cierro con esto, de que el vendedor te contacta y te dice, mira, para evitar la comisión de Mercado Libre, si querés me podés hacer la transferencia a mi cuenta personal y tenés un descuento extra del 15, 20%. Entonces ahí ya salimos del circuito de lo que es la compra segura que ofrece la plataforma. Ahora, Sole, esto se hace de manera digital, o sea que es una compra no tradicional o por lo menos no presencial. ¿Qué detalles hay que ver a la hora del envío? ¿Qué es importante? El tema de los costos de envío, cómo hacer para ver. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno compra por internet y espera, por supuesto, el puerta a puerta o el tema de la entrega del producto? Hay que tener en cuenta, en los costos de envío, si tienen la posibilidad de retirarlos en sucursales que hay acá. La mayoría de las cadenas de electrodomésticos, por ejemplo, dan la posibilidad de la compra a través de la página, pero uno retira el producto en el local y eso también te da la seguridad de ver que estás comprando lo que viste publicado, los plazos de envío, la posibilidad de tener el botón de arrepentimiento de compra, las garantías y también que va más allá de lo digital, el tema del precio, porque mañana nos vamos a encontrar con todas las publicaciones con antes a tal precio y ahora lo vamos a encontrar al 70, al 20, al 30, al 50. Ofertas que no son tan ofertas, o sea, son esas cuestiones. En realidad es o no una oferta, sería bueno, aunque sea hoy, que por lo general la semana antes lamentablemente aumentan los precios para después hacernos el descuento, pero a ver, si yo quería comprar unas zapatillas, bueno, a ver, tener un precio de referencia de esas zapatillas para ver si realmente es un descuento. El tema de las cuotas, que no sean, si son con interés o sin interés, que no nos maten con los intereses de las tarjetas de crédito. Son todas cosas a tener en cuenta y sobre todo verificar que exista el lugar al que yo estoy haciendo la compra. Sole, nos hemos todos familiarizado mucho más, ¿no? Estamos hablando con Soledad Martínez, analista en informática y ciberseguridad. Digo, me parece mucho, nos habituamos a comprar vía online después y durante la pandemia, y como creció la cantidad de venta online, ¿al mismo ritmo crecen la posibilidad de estafas? Digo, ¿esto es más frecuente de lo que uno piensa? Sí, o sea, como vos decías, la pandemia digitalizamos absolutamente toda nuestra vida, desde comprar, educarnos, cuestiones lúdicas o recreativas, turnos del banco, hemos tenido hasta consultas con médicos a través de una videollamada. Entonces, sí, durante la pandemia fue exponencial el crecimiento de la estafa. Siempre va en relación, hemos hablado en otras oportunidades, al tema, o sea, las modalidades se mantienen, que es el phishing, que, como te comentaba, los links que nos llegan para cargar algún tipo de dato, participar de un concurso, o a través de un llamado telefónico que se denomina phishing, que incluso en el caso de las vacunas, que te han orientado hasta ir a un cajero automático para validar el turno. Pero, sobre todo en este caso de Hot Sale, tener la seguridad de que es la página oficial la que yo estoy comprando. Bueno, Soledad, si querés, después te vamos a estar invitando, porque tenemos algunas placas que hicimos con la recomendación es a tener en cuenta. Una es esa, el tema de la página de Internet, de entrar a www.hotsale.com, tratar de evitar que la comunicación se realice por fuera de los canales. Eso vos lo venías comentando recién, también es parte de uno de los consejos que hacen desde la misma página. Otro, mientras tanto, estamos viendo en pantalla, lo queremos compartir con vos, Soledad, para ampliar un poco la conversación, evitar seguir la comunicación de la compra fuera de la plataforma web. O sea, comprar todo ahí, tendrían que informarte todo. La plataforma tiene un sistema donde vos directamente compras, cargas los datos y queda, desde el principio al fin, la compra se realiza en ese mismo lugar y ya está, no hay que hacer más nada. Claro, porque eso es lo que yo te hablo de la garantía de compra, de una compra segura dentro de la plataforma. Porque incluso ha pasado mucho con plataformas de alquiler, de alojamiento, que te dicen, bueno, escribime a tal número y seguimos por ahí, vemos si te puedo hacer un descuento, regalarte una noche, o lo mismo con los productos, como te decía. Si me haces la transferencia a mi cuenta personal para evitar la comisión del servicio de esa plataforma, te puedo hacer un descuento importante. Y ahí, al salir nosotros de esa plataforma, ya no hay, o sea, corremos el riesgo de hacer una transferencia a una cuenta personal y después no tenemos la posibilidad de los botones de arrepentimiento, de la conformidad o no con el producto. Mercado Libre incluso tiene el sistema de que uno tiene que dar la conformidad con el producto para que se le libere el pago al vendedor. Otra de las cuestiones es, bueno, lo que nos comentabas, el tema del pago. Es preferible tal vez usar tarjeta de crédito, débito en este caso puntual, pero no realizar la transferencia directa por el tema del arrepentimiento. Es una de las recomendaciones. Y tengo una consulta. Esta es la novena edición. Las ediciones anteriores, ¿en dónde había mayor nivel de consultas o reclamos? ¿Recordás algo que se realice en mayor nivel de reclamos tal vez en el tema de los plazos de entrega, en el tema del financiamiento, en el tema de encontrar la oferta concreta? ¿En qué rubro se reclama más y que hay que mejorar o estar atentos en el hot sale? Los plazos de envío, porque por ahí colapsan las páginas y no es lo mismo comprar un periodo normal que en los hot sales. En el tema de la calidad o de las características del producto, que a veces no es lo que uno compra. Hay muchos memes en redes sociales que dicen lo que veo publicado y lo que me llega. Y también a veces que no llega directamente el producto. Yo me acuerdo un caso que salió en todos lados, que había comprado un iPhone y le llegó una lata de tomate. Claro. Sole, te agradecemos el contacto a tener en cuenta estas recomendaciones. Aquellos que decidan bucear por la página del hot sale y si se deciden a comprar, bueno, es bueno tener a mano estos consejitos entonces que estábamos charlando con vos. Gracias y buen domingo. No, de nada, que tengas un buen domingo para todos. Hasta luego. Soledad Martínez es analista en informática y con ella hablábamos justamente de esta nueva edición. La novena, decía Facu, del hot sale, arranca a partir de la medianoche del lunes y se extiende hasta el miércoles, ¿sí? En principio, después probablemente algunas empresas lo extiendan en el resto de la semana. 11.53. Dale, ya seguimos haciendo algo que decir. Aire de Santa Fe.